Mija, ya es tiempo mija, ya es tiempo de despedirte de todo eso que te está haciendo daño, ya es tiempo de despedirte de esa persona que simplemente no está, ya es tiempo de despedirte de sentimientos que no tienes que guardar cuando tienes un futuro por delante, ya es tiempo mija, ya es tiempo de que te des cuenta que tú puedes, que tú eres lo más importante que tienes, ya es tiempo de que le quites el polvo a tus alas, a esas hermosas alas que no han permitido volar, ya es tiempo mija, de que mires al cielo y veas que tienes un universo de por medio, que tienes una vida para comerte, tienes una vida para ser feliz, mija, ya es tiempo, levántate, recupérate, agarra las maletas de la libertad y anda, ya es tiempo mija, te quiero, arre.